Ok Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad Encontrando vida en el camino Medudillas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resbueno por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad A través de la gran oscuridad Crecimos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Crecimos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Encontrando vida en el camino En días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Evitemos el número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Crecemos el número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡Suscríbete al canal!